Para favorecer un mayor emprendimiento y asunción de riesgos, será importante la futura ley de emprendedores que ahora debate el Parlamento de la Nación. Pero nosotros contamos ya con una muy reciente ley de estímulo a la creación de empresas, aprobada con un amplísimo apoyo parlamentario que quiero agradecer. Ahora estamos obligados a desarrollarla en todos sus objetivos. Por lo que se refiere al fomento del espíritu emprendedor en el sistema educativo, impulsando nuevos programas en todos los niveles del mismo. Por lo que se refiere a la reducción de plazos y cargas administrativas, ya están en marcha novedades como la generalización de las declaraciones responsables o la figura de la autorización provisional, que se completarán con la modificación de la Ley de Prevención Ambiental, cuyo proyecto presentaremos este mismo año. Se trata de favorecer la actividad económica en un marco de desarrollo sostenible, potenciando el régimen de comunicación ambiental frente al de licencia, reduciendo plazos y trámites y limitando la evaluación de impacto a los supuestos estrictos de la normativa básica. Por lo que se refiere al refuerzo de la teletramitación y automatización, ocupamos el sexto lugar en administración electrónica, con 940 trámites y servicios susceptibles de gestión telemática, muchos de ellos de interés empresarial. Hemos puesto en marcha la plataforma de factura electrónica y estamos desarrollando un nuevo modelo de gestión de la contratación pública. Y por lo que se refiere al sistema integral de apoyo al emprendedor, las oficinas del emprendedor puestas en marcha el año pasado permitieron atender a más de 900 proyectos de creación de empresas. Antes de finalizar este año, impulsaremos un programa de apoyo a la creación y se intensificará el esfuerzo para incorporar, a través de convenios específicos, a todas las entidades y a todas las administraciones que prestan servicios de apoyo empresarial en nuestra comunidad.